¡Ay, mi levandrín! ¿Por qué están todas las malijas acá? ¡Ya estoy en Argentina! ¡No lo puedo creer! ¡Volví! ¡Salgamos de mi cuarto de invidia! ¡Cuidado! ¡Uy, para un poco, pibe! ¿Qué haces? No hay comida en la ladera. Mamusa nos está esperando afuera. ¿Cómo que no hay comida en la ladera? ¡Hay que ir a supermercados! ¡Dios, estos pibes! ¡Chicos! ¡Nos estoy esperando! ¡Está enojada! ¡Corre afuera! ¡Tenés vuelta, carnero y nos vamos! ¡Fuera de mi vista, guava! ¡Adiós! ¡Uy, pará! ¡Me la reviste! ¡Tirala! ¡Gracias a toda velocidad! ¡Go, go, go! ¡Dale, que está mamucha abajo! ¡Espera un segundito! ¿Y si jugamos un partidito de FIFA antes? ¡Dale, dale, apurante! ¡Hace rápido! Por otro lado, Mamucha estaba recontra caliente. Así que se bajó del auto y ahí viene. ¡Pero no nos dimos cuenta! ¡Basta, dijo! ¡Nos agarró de los pelos! Bueno, a mí del borrito. ¡Go, go, go! ¡Hay que ir a supermercados en la compra semanal! ¡Ey, me liberé! Oye, Mamucha, te juro que yo no quería jugar. Fue Franco el de la idea. ¡Adiós, Control! ¡Lo siento, madre! ¡Vuelvo adentro! ¿Por qué no tenía zapatos? ¡Ya estamos en el supermercado y cada uno tiene su changuito! ¡Sí! ¡Pero espera, hermano! ¿Y ahora qué? ¡Hay que entrar de una manera más épica! ¡Así que volvamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos a romper ese supermercado! ¡Nos llevaremos todo! ¡Yujú! ¡No, no, no! ¡Lo siento, Franco! ¡Vuelve! ¡Que si la vida se me va! ¡Suéltame, suéltame! ¡No me toques! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento mucho! Una vez adentro, Mamucha fue para la izquierda. Ese señor que no lo conocemos para la derecha. Yo fui con él y mi hermano para allá. Mamucha dijo que agarremos cosas importantes. Y yo ya estaba con dos pelotas en la mano. Una en el chango y como 40 flotas, flotas. Que creo que no son tan importantes. No está bueno que lo avises ahora, Mamucha. Los voy a dejar en su lugar. ¡Hermano, atento! Agarré esto, creo que es importante. ¿Cómo que creo? Dos cajas, tres cajas, cuatro cajas, cinco, seis también. ¡Chicos, basta de cereales! Fue idea de Franco, no fue mía. ¡Buchón! Oye, guarda esa mandara andandina. Ok, son importantes las frutas. Para el otro lado hay que ir. ¿Qué puedo agarrar que sea importante en un supermercado? ¡Ya sé! Una mini bicicleta para chicos, ¿sí? La voy a poner dentro del carrito. ¡Perfecto! Como de esto y nos largamos de acá. ¡Franco, deja su hija, amigo! ¡Ay, mamá querida, qué susto! ¡Perdóname, ya la estoy dejando! ¡Adiós, bicicleta, tú extrañaré! Era buena la idea. ¿Cómo no agarré otra mandara andandina? Oye, Franco, ¿qué haces ahí? ¿Acaso no me ves, hermano? Estoy buscando precios bajos, precios... No me lo creo. ¡Adiós, hermano! Estoy nerviosa, ¿entendés? Me agarré este palata por las dudas. ¡Uy, se me cayó! Como se me va a caer una piña en tu cara, hermano. Clientes, un hermano y una supuesta mamucha buscan a un niño perdido. ¡Ay! Esa es mi familia, es mi familia. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahí voy! ¡Perfecto! ¡Terminamos con la compra! Oye, saca este papel higiénico de mi carrito. Toma eso. ¿Sabés qué? Toma la guayá. ¡Uy, se me cayó! Guardamos todo dentro del auto y listo. A choque las cinco familias. ¿Dónde se fueron? Estamos adentro del auto. ¡Apúrate! ¡Ay, Dios! ¡Dejá de apurarme! ¡Ahí voy! ¡Ay, Dios! ¡Surena, que llegamos! ¿A dónde? ¡A casa! ¿Dónde va a ser? ¡Ah! ¡En fin! ¡Estamos en casita! ¡Cómo te extrañé! ¡Nos estamos olvidando de las mercaderías! ¡Vuelvan! ¡Abrimos el baúl y... ¡Uy! ¡Cuántas cosas! ¡Hay que hacer un pasamanos! ¡Estas manos no! Lo siento, hermano. Fue un chistecito. ¡Esto sí que es trabajo en equipo! ¡Pasa esta bebida! ¡Bebida! ¡Torta! ¡Papel higiénico! ¡Es papel de cocina! ¡Uf! ¡Lo siento! ¡Salsa del tomate! Granola, arroz, otro papel higiénico. ¡Lo siento! ¡Otro pa... Espera un segundito. ¿A quién le estoy pasando las cosas yo si mi mamá está delante? Mi hermano está en el medio. ¡Pásame! ¡Oh! ¡Las mandarán dandinas! ¡Sí! ¡Ay, mamá querida! ¡No me gui... ¡Aaah! ¿Quién eres tú? ¡Corran, corran, toma! ¡Guaya! ¡Se lo redidí! ¡Aaah! Con una cucaracha falsa, vean su reacción. ¡MMM! ¡Qué rica pizza mamú! Miren cómo le queda el queso colgando jaja. En este momento, estaba intentando distraerla para poder poner la cucaracha falsa en su plato. ¡Listo! Cucaracha falsa en posición. ¡El Dios mío espero que no grite cuando la vea y pasemos vergüenza! Pensé que se había dado cuenta ahí, pero no, jiji. Esa no es la servilleta mamú, pon de nuevo eso en su lugar, gracias. Estaba muy nervioso. Le daba lastima la servilleta o sea, guatafú. Es solo una servilleta roja, no tiene poderes. Jajajaja caíste en el trampa mamucha. ¡Hoy me levanté! ¡Buen día! ¡Hoy es un armon... ¿Quién eres tú? ¡Auch! Vení para acá. ¡Era igual a mí! ¿Quién era ese? ¡No! ¡Me pintó la puerta! ¡Esto no me puede estar pasando ahora! ¿Dónde se fue? ¡Ahí está! ¡Ey! ¿Quién eres tú? No te atrevas a soltar esa soga porque vas a tener serios problemas. ¡No! ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿A dónde te vas con la pintura? Vení acá. ¡Ay! ¡Es la peor mañana de todas! Bajé las escaneas a todo velocidad. ¿Y cuántos papelitos tengo? ¡Hasta en la nariz! ¡Ay, qué asco! ¡Ey! ¡Hola, hermano! ¡Qué lindo verte! ¿Cómo te has levantado el día de hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Esta remera era nueva! ¿Cómo se atreve? ¿Por qué no lo agarraste? ¿No te diste cuenta que no era yo? ¡Dios! No entiendo nada. ¿Por qué hay dos francos en esta casa? ¿Por qué me están pegando a mí? ¡Esto no puede estar pasando! ¿Qué vas? ¿Cómo se atreve? ¿Por qué no lo agarraste? ¿No te diste cuenta que no era yo? ¡Dios! No entiendo nada. ¿Por qué hay dos francos en esta casa? ¡Llegué a la cocina! ¡Me subí arriba de la mesa! ¡Chao, mamá! ¡Chao, mamá! ¡Chao, mamá! ¡Chao, mamá! ¡Lo maté! ¿A dónde está esa persona que era igual a mí? ¡Está hablando con mamucha! ¡No, mamucha! ¡Ese no soy yo! ¡Sacónle a la mano de la cara! ¡Tenés ahora que... ¡Chu! ¡No, mamucha! ¡No confíes en él! ¡Ese no soy yo! ¡Un rato más tarde! ¡Me desperté! ¡Mamucha! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Se escaparon! ¡Calmate, Jarrito! ¡Ahí está! ¡Está en mi pieza! ¡Va a pintar la puerta! ¡No! ¿Por qué está pasando esto? ¡Vení, Jarrito, un abrazo! ¡Nadie me quiere abrazar! ¡Adiós, Jarrito! ¡Entré de nuevo a casa! ¡Salté este pibe! ¿Y qué hace todavía acá? ¡Auch! ¡Basta! ¡Hoy he recibido muchos golpes! ¿Y qué hace todavía acá? ¡Auch! ¡Basta! ¡Hoy he recibido muchos golpes! ¡Y bueno, jodete! ¡Subí las escaleras a toda velocidad! ¡Aaah! ¡Mi muerte! ¡Uy! ¡No te la puedo creer! ¡Claro, tenía que abrir la manija antes de golpearme! ¡Aaah! ¡Entré! ¡Cerré la puerta y no te la puedo creer! ¡La pintó y encima me dejó un cartelito! ¡Pintó la otra vez! ¡O sea que le tengo que hacer un dibujo! ¡Vos no podías hacer nada! ¡Yo creo que voy a hacer! ¡Hoy me levanté y llego al día! ¡Sí! ¡Voy a pintar esta hermosa puerta! ¡Y se preguntarán qué es lo que voy a pintar! ¡Permiso! ¡Un cocodrilo! ¡Dime que vas a pintar un cocodrilo! ¡No! ¡Un cocodrilo no! ¡Encima vos no decidís! ¡Decide la gente! ¡Y voy a p... ¡Cuidado! ¡Acá vengo! ¡Un tiburón! ¡Dime que es un tiburón! ¡Por favor! ¡Ay, Dios! ¡Auch! ¡Andate! ¡Auch! ¡Un tiburón tampoco! ¿Ustedes comentaron mucho? ¡Tortuga una tortuga tortugada! ¡Please tortuga! ¡Por favor queremos una tortuga! ¡Hasta Carmen puso tortuga! ¡Qué genia Carmen! ¡Así que allá vamos! ¡Vigila la pieza que no venga mi hermano gemelo! ¡Pero de dónde puedo copiar a una tortuga! ¡Lulú! ¡Llegaste a mi vida! ¡Cómo te extrañaba! ¡Es la tortuga más linda que conocí! ¡Porque es la única que conozco! ¡Puertazo! ¡Y perfecto! ¡Te vas a quedar acá y te voy a tratar de imitar! ¡Ahora quién toca la puerta! ¡Oye hermano! ¡Volví! ¡Me enteré que ibas a pintar una tortuga! ¡Así que te traje una mandaranda andina! ¡Se dice mandarina! ¡Ay bueno! ¡Entonces toma una sana anahoria! ¡A mí! ¡No! ¡A mí porque te rompo la puerta! ¡No! ¡Francisco! ¡Dime porque te mato! ¡No! ¡Francisco! ¡A mí porque te rompo la puerta! ¡No! ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Arjala! ¡Venme a mostrarles! ¡No! 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 ¿Están listos para ver mi caída cuando llegue al aeropuerto de Madrid, España? Ok, ahí les va, Jerónimo. Vamos de nuevo. Jerónimo. Mi golpeé, un poco la coble, pero estoy bien, jajaja. Jajajajajaja, qué vergüenza, encima mi mamá no se paraba de reír. Vamos a hacer un par de caritas, ¿sí? ¿Cara? Caras. Tipo actuar con la cara. Exactamente. De lo que mejor me sale. Perfecto, me encanta. Cara de susto. Cara de que te están acuchillando. ¿Qué sos un dinosaurio, pibe? Cara de que mataron recién a tu novia. Sí. Cara de que tenés al asesino enfrente. Cruzado, boludo. ¿Pero qué lo estás invitando al asesino? Y para hacer la escena, si está enfrente, ¿cómo vamos a actuar? Cara de sospecha. ¿De que yo sospecho o de que alguien sospecha de mí? Porque eso hay que aclararlo, porque depende de la cara. Eh, de que vos sospechas de alguien, ¿sí? De que yo sospecho de alguien. ¿Y cómo sería que alguien sospecha de vos? Cara de que estás perdido. ¿Pero por qué sacas el celular? ¿Qué haces? Abro el GPS, boluda, para ver dónde estoy. Bueno. Un, dos, tres, tablet. Un, dos, tres, electrodoméstico. No, no, dale, ahora. Básate tu reloj, nada más. Un, dos, tres, sabonista. Un, dos, tres, ropa. Ropa. No, dale, baño. Un, dos, tres, fútbol. Un, dos, tres, mercado de pape. ¡Pero lo pensé! ¡En serio! Dale. Un, dos, tres, pasto. 1, 2, 3 Ventana 1, 2, 3 Casa Casa Saludar al vecino por la ventana Ventana, vecino 1, 2, 3 Manzana 1, 2, 3 Fruta 1, 2, 3 Avión Pará, pará, te voy Pará, por acá empieza un segundo 1, 2, 3 Ay, transferencia ¿Por qué? Y fútbol y había como que transferencia No